Gente Gente que se despierta cuando andas de noche Y cocina cuando cae el sol Gente que acompaña gente en hospitales, parques Gente que despido, que recibe a gente en los andenes Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada Y que percibe en el viento Cómo será el verano, cómo será el invierno Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un rincón de tu corazón Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías Gente que da la vida, que infunde fe Que crece y que merece paz Gente que se funda en un abrazo en el horror Y que comparte el oleaje de su alma Gente que nos renueva la pequeña esperanza de un día Y diré en paz Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Y dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Te acomodo en un rincón de mi corazón Para vivir así, en miradas transparentes Recibir su luz definitivamente Lunes van, y van, y van pasando Pero aquella luz nos sigue iluminando Que fresca es la sombra que ofrecen Que limpia el agua dulce de sus miradas Es por ti Que empiezo un nuevo día Hay ángeles entre nosotros Ángeles entre nosotros Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un rincón de tu corazón Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Y dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días Y dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días Y dos, tres horas para disfrutarte Y dos, tres horas para disfrutarte ¡Suscríbete al canal!